El regidor del Partido Verde, Juan Carlos Olivero Sánchez, propuso ante el Pleno una propuesta de política pública denominada Ruta Segura, la cual trata de integrar una serie de componentes para asegurarle a las personas un tránsito seguro, por la ruta que comúnmente utilizan en su vida diaria, garantizando desde la Administración Municipal que ese camino estará cuidado, limpio, con la infraestructura urbana necesaria y vigilado al menos durante las horas de salida y retorno al trabajo y la escuela. El Edil compartió que la prevención situacional del delito es una estrategia que, en lugar de tratar de reformar al delincuente como individuo, se fija en cómo el contexto nos influye psicológicamente para transgredir las normas. De acuerdo con el criminólogo David Garland, los ciudadanos nos vemos influidos por el contexto más de lo que sospechamos, y es el contexto el que puede propiciar comportamientos cívicos o incívicos, morales o inmorales. Los principales componentes de la propuesta son Una alta participación ciudadana en la planeación e implementación de la estrategia de seguridad, dirigida especialmente a salvaguardar la integridad de mujeres e infantes. Una alta rentabilidad social de la inversión pública, pues los factores de riesgo están plenamente identificados y justificados, y de su disminución se desprenden los efectos sociales que favorecen una menor percepción de inseguridad, mayor confianza social y una sana convivencia comunitaria. Mayor convivencia vecinal, pues con la intervención integral de espacios públicos se construyen contextos más seguros donde las personas pueden interactuar y dinamizar los espacios comunes. Una política de seguridad con enfoque preventivo, pues al disminuir los factores de riesgo, ciertos delitos y faltas pueden inhibirse, contribuyendo a la consolidación de una cultura de paz. En conclusión, esta iniciativa busca definir el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y urbanísticas que atiendan a los factores de riesgo asociados a la violencia que hoy vivimos en Celaya, detectados a partir de un diagnóstico participativo construido entre ciudadanía y gobierno. Durante su intervención, Oliveros expresó. ...diaria garantizando desde la administración municipal que ese camino estará cuidado, limpio, con la infraestructura urbana necesaria y vigilado al menos durante las horas de salida y retorno al trabajo y la escuela. Los principales componentes son una alta participación ciudadana en la premiación e implementación de la estrategia de seguridad dirigida especialmente a salvaguardar la ingeniería de mujeres e infantes. Una alta rentabilidad social en la inversión pública, pues los factores de riesgo estarán plenamente identificados y multiplicados y de su disminución se desprenderán los efectos sociales que favorecen una menor percepción de inseguridad, una mayor confianza social y una sana convivencia comunitaria. Con información de Avelina Guevara para Expresa TV, Francisco Ríos.